16 minutos y este es el avance que ellos ya tienen bastante aquí ya se ve bien listo si? a ver Maggie si lo lograron formar mandaron los últimos detalles quedó? si? dice Maggie que si ok voy a cortar la transmisión para que pueda checar el tiempo pero aproximadamente les está llevando 19 minutos armarlo chau 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 Gracias.